Hola Jose, quisiera saber el mejor jungla de AP, Tanque y Asesino. El mejor AD es Hecarim, AP sería... yo creo que Lilia es el mejor AP, pero no estoy... o Morgana. Ah, Morgana puede ser un poco mejor. Morgana creo que es mejor que Lilia, porque Morgana también le gana a Lilia por sí, así que... Gracias por el sub, Papo. Tanque, a mí personalmente me gusta a Sejuani porque es Flex, pero si es puro SoloQ, Poppy es el mejor tanquecito, supongo. En SoloQ. ¿Y Asesino? Nocturne, si lo contás como Asesino. Udyr, ¿en qué categoría está? O sea, Udyr... ah, bueno, lo pueden contar, Udyr es el mejor tanque, pero yo no lo cuento porque no se va a jugar en el mundial. Ya les dije, me toca medio, no hay piedad, o sea, sí o sí va a salir. Y me iba a ver con una mina injusto, pero díste me quedé en casa. Buen trabajo, chicos, se quedaron a ver estos games de calidad. Vi un video que decía Yasuo la build, pero ya... Exacto, ya... ahora, miren, me chupo, muevo. Si me toca... me toca mid, va a salir Yasuo, sin AP, sin nada... No hay piedad hoy, o sea, les juro. Igual voy a hacer la build bien, ¿ok? Va a ser Bailarín, Infinity, Dractar, ¿ok? Esa es la build. La escucharon, ¿no? Bailarín, Infinity, Dractar, tercero. Esa es la build. Si ganamos el juego, es la win, ¿ok? Escuchar, es la super win. Y si me empiezan a piñar, hay que mutear, ¿ok? De una. Se mutea de una, ¿ok? No, es que con la Dractar de una me reportan, pero 100%. O sea, la Dractar... Si va la Dractar de una, 100% me cagan reportando. O sea, la única forma de hacerlo viable es con eso. El honor rojo para José. No, encima, miren... Estoy... miren, estoy casi... casi honor 5. O sea, ustedes se dan cuenta que no se puede. No puedo perder el honor. Es normal que una Kai'Sa con dos objetos te gane el 1-1 teniendo 4-1 con Kindred. Y mira, si se le cayó agua al teclado de Kindred, puede ser que te gane, pero no debería pasar eso. Hornjungla. Ah... Hubo una época donde jugué Hornjungla un poquito. Estaba divertido. Yo lo podría jugar tranquilamente. O sea, no hace nada. Le tiro unos sistemas a los pibes ahí. Tranqui. Zafaron, ¿eh? Zafaron. Zafaron. Encima estaba el Super de la pasada. Este era el juego perfecto para sacar el Yasuo. ¿Crees que los OTP arreinan el juego? No. De hecho, los OTP son... Onda, depende como lo veas. Yo... Hay ciertos OTP que juegan bien los Champions. Y, por ejemplo, los OTP Lee Sin en su época, son los que descubrieron las mecánicas del Lee Sin. Tipo, no son malos para el juego. Y sí te ayudan a una banda a veces a aprender cosas. Pero después de tener los OTP Riven, que eso... No sé. Pero eso ya es personal, ¿entiendes? Gané mid. Nada, en mis tiempos, la forma de calear mid era... Soy primer pick, flaco. Antes... Antes era que baneaba todo uno solo y eso estaba re broken. Uh, Ivern. Ok, puedo jugar lo que sea. Menos Yasuo. Aviso. Puedo jugar un Horn. Tenemos una buena con para Horn, la verdad. Tipo, está perfecto este game. Le pego unos cabezazos, ¿sabes qué? Que vamos a buscar Horn. A ver si alguien jugó Horn Jungla una vez. No, es que es perfecto. Miren, son full AD. Está perfecto este game. ¿Qué rona voy? Voy de Spellbook, ¿no? ¿Qué? ¿Dotchearon? Es un docheo, boludo. Era un juego perfecto este. Gracias, tío Carlos. Es mala onda, viejo. Era free win ese game. Yo sabía que no tenía que hacer predict... No, es que... Sentí que iban a dochear, pero no sé por qué. Yo winé el baño diciendo... Parece que van a dochear, eh. Ay, Dios. Qué miedo que le tienen a Horn Jungla, eh. Una gana de jugarlo. Tenía este game. No mira la pantalla y sale. Ok. Vamos a hacer el truco. Hago como que me voy. Así sale. No funcionó mi súper técnica, hermano. No puede ser. Esta aquí está. Ya está. Ya ripió, me parece. Yo aporteo un rato el cliente y popea partida. Ok. Esa funciona. A veces. No hizo falta en este caso. Yo la hago a veces cuando estoy así solo. Y de la... Esta madre no sale más. Igual ahora no van a aceptar, por lo que acabo de decir. Es... es lógico. Pero... Vamos a ver qué onda. Esperemos... Esperemos unos 10 segundos más a ver si sale de vuelta. Tipeale mi prece. Jajajaja. No, no, no. Esa no es la condición, chicos. Igual... Me sorprende que no me toque miedo. Tipo, a mí siempre me toca miedo. Bastante raro que no me haya tocado todavía. Pedirle miedo a tácticas. No me va a dejar, boludo. Si es mina de carril. Sale mal fight jungla. No. Puedo jugar... Tengo ganas de jugar morgana jungla. O algo... Tengo ganas de jugar algo picante. ¿Entiendes? Algo... Algo piola. Algo que no sea aburridísimo. Tiene los huevos jugales sin. Tipo, hoy estoy para una hornalla pero de una. Piquean Ivern de nuevo y le saco la hornalla. Esa musa es supor, así que no se puede. Yo ya mostré mi champion. O sea que ya... Están todos preparados para jugar con horn, me parece. Piquearon Nuru. Ok, está free. Está free, está free, está free, está free. Jajaja. ¡Vamos! Jajaja. Y aparte le pregunté y me puso, podes piquear lo que quieras. Miren como terminó la comp. Miren lo que es esta compa hermano. Se ganó. ¿Sabes las con ulti de horn? O no se eso. Bueno, ese no me hago cargo yo. Ese no es mi laner. Mi horn puede estar igual muy dudoso. Cuidado. Es que encima imagínense. Imaginen juego este horn pésimo. Imaginen el caso A. Juego horn pésimo, me reportan. Porque estoy hinteando. Juego el Shazoo, me reportan de vuelta. Es... No son buenas... No es una buena combinación. ¿Entienden? Es... Es una mala combinación. No sé si me gusta esa combinación. Ok. No necesito potas, así que puedo ir... Puedo ir pink guard. Vamos a ponerle un guard al tío tactical acá. pegó el guardia. Uy, le saqué al guardia. Uy, le saqué al guardia. Uy, erré el pilar viejo. Espere, creo que tengo que mover esto para... Para que no sale así. Quiero informar chicos que es la Primera vez que juego en jungla Fuera de mi No sé, algún practice tool que habré tenido ahí O algún orn, ok, bien Igual no va nada mal, eh, nada mal Labura por lo menos Y acá me compro el rubi Tranqui Damos chocho acá, viejo Oh, viejo Rispió el top Creo que esto lo puedo mover si se lo tiro bien, ¿no? Tipo así Nice Oh, viejo Me mintieron, me dijeron que no se iban a morir No limpie mal Tipo, está safe No sé si acá podemos diar top si viene Puso bar acá, ¿no? No sé si lo viamos, ¿no? No sé si lo viamos, ¿no? Tenía flash este todavía Pensé que podíamos dochear eso así No tenía flash este ¿Cuál el dive se podía hacer, eh, ojo? No estuvo tan mal el intento Con un poco de práctica ese dive salía bien Lo broken de esto es que creo que no necesitas vaciar casi Aunque pensándolo bien Ah, casi Fuck Bueno, el pike ese no es mi problema, la verdad No les voy a mentir ahí Yo ahí no me hago cargo del pike Ah, ese por los sub, chicos ¿Sabes que este tipo lo matamos acá? Este tipo está acá metido, pero Va a salir por acá, maybe Ah, ese por los sub, chicos Más que eso no puedo hacer ¿Qué onda, abuelo? Y ya me estoy preparando O sea, ya Estoy llegando a mis límites Ustedes saben que mecánicamente ya no juega más El abuelo José Entonces Como que ya me estoy adaptando a mi meta, entiendo Y Ya me estoy preparando Pues ya, como vean José Toca el horn Y bueno Y sale Sale con papas Si acá tendría TP Te pego top y lo salto Y lo salgo frío Qué aburrido Me debería haber puesto TP Sapiens son así Horn, farmea, todo el aim Jungla Y ahí estoy tranqui Onda, acá me pongo exhaust para la fight ¿Y cómo pijanos pelea en el herald? ¿Entienden eso? ¿Por qué tiene ítem si no fue a base? No Mi chat no sabe jugar al LOL No puede ser Voy a perder mucho tiempo haciendo esto Si no ¿Será que me debería haber puesto TP ahí? Nah, se murió igual Tampoco está usando LOL Este tipo así que Qué sé yo Se muere free Que acá nos ponemos heal Y peleamos acá Gracias, Remlin TP no está mal Pero Si habría una counterplay No creo que yo tenga una counterplay acá Qué runa es Pone uno No me jodas No me jodas Fíjense Joder, viejo Tactical, hijo Te están gankeando en Todo lo vivió Más flaco No, no me matan a mí Me parece que no se dio cuenta La R Nah, no se olvida la ulti ahí Y vamos a perder igual Es que el PAI que está Ahead Del cosa No martillas Se le pega a esto Pum Que ahora jugamos para botlane Cuando tenga mi ulti Igual el Nuno no sacó ningún Drake Así que ¿Por qué un jungla y piquearon uno? Podría ser cualquier champion La verdad ¿José jugar LOL todo el día? No últimamente Pero En general sí Mientras no usaban los Drake Estamos bien No sé si escaleamos acá Este juego Tiene ulti la Seraphine Yo pensé que ultió un bot No sé si lo alcanza No, casi Ok, nada mal Puedo poner TP acá Necesito cortacuras igual Creo que cortacuras no está mal Este game Tienen Samira Camil Pugote Pikachu No, no, es muy troll No voltea ¿Laria me hace compra? No, Laria es mucho Voy a hacer Tormel Y creo que Chains Igual tengo que tirar el error Al medio acá Bastante dudosa Esa Nico Pero Yo creo que ganamos esta fight Si la agarramos acá Tiramos medio acá, ¿no? No salió tan mal la fight No era mejor Sunfire No, Sunfire es mucho Pensé que ganábamos esa fight Pero parece que nos ganan free Ah, igual sí O sea, supongo que buscaleamos Porque tenemos horn Pero No sé O sea, Camil Igual es un buen champion Contra nuestra comp Y la Nico Tampoco está haciendo Su Mejor performance Mira Acá hay otro ¿Ves? ¿Cómo está tu hermana, José? Bien Ahí anda No sé cómo andás vos Pero creo que no podés Escribirme más en el chat Pero Anda bien, mi hermano Ayer le dieron el título ¿Qué puse el Vita? ¿Viene aquí? ¿Va a aparecer mañana en mi ranked? No, no Este champion no es recomendado O sea, no es un buen champion Yo lo estoy jugando Pues en uno más Igual Se están moviendo todos los gankers, hermano Y cualquier champion Una porón acá Acá hay otro Jaja, qué malo ¿Ves? Tres mensajes tiene ¿Y este? No tiene flash ¿Sabes lo che? ¿Se ama acá? No sé si llegamos Uh No pegamos nada, boludo Tenemos 0 damage A ver Capaz salta acá el coso Uy, no va a ser un Venta acá la Samira Uh, se volvió loca Quiso matar a todos Y mató a uno solo A ver A ver El tío tactical ¿Lo cabeceo? Bien No, no No te hacemos más Bueno, está laburando el horn ¿Qué quieren que le diga? A ver Estoy laburando O sea, no se pueden quejar De lo que estoy haciendo No, no estoy jugando mal Estoy performeando Podría ser peor Vamos a ponernos Supongo que TP No nos sirve de mucho Vamos a poner ghost El TP creo que es solo para early Ok 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 El tío tactical Casi Stopwatch Ay no Ripió la boluda La Nico Ay no Le erró la Q Nada mal Nada mal Era barrier No, soy un tanque Mi objetivo es morir Como un Chad Realmente debo morir Como un Giga Chad En las fights Si no me muero Estoy twinteando Creo que voy a sacar chains Para la Camille O la Samira Creo que Camille Porque no tenemos damage No lo estamos matando Ese es mi problema MR pa' qué Si el Salo no me pegó nada La fight pasada O puedo buildar chains Y ponerles Poner las chains al Silas Ahí está safe Ahí estaría bien también Pero no vamos a shotear con esa build Y no No sería la idea Por desgracia O sea Poteé esto que íbamos a ganar Y Y convengamos que yo Estoy intentando ganar Este juego No sé mis laners Como andan hoy Pero Se está haciendo lo que se puede Y este Va a flashear Arriba ¡Ay! Le pegué ¡Vamos! Soy main horn Estas son las super mecánicas del horn El break flash Ya casi le puedo dar ítem Chicos Esperen Dejen laburar Mejor se lea la Serafine Labura más la Serafine No Sin ofender Pero Labura más ¿What? Pero equipo ¿Qué estamos haciendo? No No se puede mover Pobre Es re divertido T-Champion Lo dejamos sentado Pobre ¡Pum! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! Retirá equipo ¡Ah! Una gana de pelea Tiene este Dale ¿Querés pelear? ¡Pum! Te pongo tropilar Y ¡Ah! ¡Cabezazo! ¡Vamos! Es buenísimo Este champiñón Viejo ¿Cómo nunca has jugado Este champiñón Antes? Es lo más divertido Que jugué en mi vida Esto Re divertido Los tangos Ojalá algún día Lo herfé Pero esto O sea Si estaría broken No estaría ganando No veo el drake No veo el drake viejo No veo el drake viejo No veo el drake viejo ¡Pum! ¿A dónde va Gil? ¿Eh? No me pega nada Es el giga chat No Está laburando el GP viejo Vieron le di el item Y se puso a laburar Item gap Dale viejo Al Nashor ahora Hay que laburar acá Uh, se nos van los bounties Hay que poner un nombre A los bounties No me gusta que sea bounties Bien Cáenlo a palo ¡Pum! ¿A dónde vas vos? ¡Pum! ¿Y este? ¡Toma! ¡Tanqueate esa Gil! ¡Toma de vuelta! ¡Pum! ¿What? ¿Quién flasheó ahí? ¿La serie es quien flasheó? ¡Está ahí! Se la revivía ¿A quién le doy item? A ver qué me falta Tactical Lo mejor para el final Dicen por ahí O sea Miren lo pacífico Que hay este Champions ¿Cómo no? ¿Cómo a la gente No le gusta jugar Este Champions? Ando tranqui ahí Le doy item a los pibes Todo bien Hace el horn No, acá no sigamos No tiene TP El tío Tactical No perdamos el juego Porque si lo vimos Hay una regla chicos Si Si ustedes juegan 30 minutos Para dar un comeback No pueden trovear Tipo es regla de oro Hermano No me stuneo viejo Ok Me parece que estamos troveando Cabezazo acá Cancelo todo Laburo Sigo laburando Dale Tactical Laburá conmigo Listo Acá me voy Acá dejo de laburar El horn Bien Nada me zafo Me zafo Salgan Panflines Salgan Salí Papanatas Salí No van a matar Nunca El trabajador Nunca termina Y no Con estos Pelotudo Con estos Mamertos No termino Más de labura Uno pone ¿De qué equipo está Que le ponen Team Liquid Alto cumpleaños Está ese Está en DSM Flaco Che ¿Dónde se fue Mi ulti? La bloqueé La esa Mira ¿No? Hay que hacer El Drake Viejo Vamos Vamos equipo Retirada Retirada Hacia el Drake Ya me parecía No venía mal El caballo Este del Ormond ¿Dónde está el Nuno Este? Tengo un precedimiento Que está por acá Bien Bien Esto es flex Pone uno Ni a palo Esta es la primera vez Que juego Horn en toda mi vida Me parece Bueno vamos Me voy a pelear Ya me aburrí Después Esto se va a ver Horn en el mundial No No Siempre en top Chicos Horn top Te pido Insoportable Viejo No para Agarrar la huella Atrás Igual esto nos da timer Esta huella De hecho Acá nos hizo un favor Porque miren Ahora la voy Va a llegar con esta De hecho Esta está buenísimo No Las chains Está bien acá Tipo Está bien para el Bueno Eso no sé Si está bien Para el Salas También en el Salas Acá hay que Pullar medio Seamos medio ¿No? Acá Ganamos Creo Yo le tanqueo Las cosas Acá Y listo No Lo que laburo Lorne Carajo Lo que labura Lorne Hermano Me voy a morir Me voy a morir No Excelente Midgumple Tiro táctica Laburó Laburó Lorne Al final What? Ah más Alto robo Hermano Adiós